Ok, esta aquí está una planta de tratamiento de agua residual. En pocas palabras, esta una planta que te va a reemplazar el pozo séptico que voy a tener en la boca. Voy a decir, ¿cómo te va a reemplazar el pozo séptico? El pozo séptico es un pozo que voy a guardar agua, meter saque, chica pozo, no te producir mal olor, no te producir cacalaca, sangura, ¿ya? Anytime, no está bueno para una buena salud, ¿ya? Y si no te va a cuidar medio ambiente de aruba, no estás haciendo mal para el suelo de aruba. Baranca está muriendo de cómo. Tu agua está viniendo abajo de la tierra, ¿ya? Entonces, la planta quinán está en un sistema nuevo que no te va a reemplazar el pozo, la agua está dentro de la planta quinán, no te va a ir por un sistema anaeróbico, ¿ya? No me está en el químico, entonces el agua va a subir, sube un sistema anaeróbico, entonces el agua también sale 90, 96% de pureza. El agua quinán está limpia, limpia, clear, entonces el agua quinán voy a utilizar otro en el huésped de baño, voy a utilizar para lavar paña, para baña a boca, para lavar auto, entonces voy a tener agua quinán recicla, para el día de mañana voy a meter más agua en la boca, ¿ya? Es aquí está una planta que está certificada para más de 20 países en el mundo. Esta es una fabricación de eslovaca, ¿ya? Esta es una planta que tiene más de 20 años de garantía en el mercado, ¿ya? Esta es un propilipropireno que dura más de 100, 150 años, bueno, no tiene problemas. Esta es una planta que no me está haciendo tratamiento o no me está haciendo limpieza cada luna, ¿ya? La compañía de nosotros, si vos compras plantas que no, vos te haces una limpieza cada año y eso está corriendo a la cuenta de nuestra compañía. Esta es una planta que no me haces de tratamiento químico ni vos te haces limpio vos, ya. Esta es una canasta solamente que está de desperdicio de plástico, de pronto que está en el baño, ya. Pero tú eres papel, tú eres desperdicio orgánico, humano. El mismo microorganismo no está comido, ya, para medio de un sistema que nos vamos a demostrarle algo con la planta. Nos tiene una planta que no dé una réplica.